Misiones sociales del chavismo se acabarían de ganar la oposición según Nicolás Maduro. Durante una jornada de trabajo en el estado Falcón este martes, el pasado martes 7 de mayo, Nicolás Maduro mencionó cuál sería el destino de las misiones sociales en caso de que la oposición ganara las elecciones. Yo me pregunto, ¿cuáles misiones? Maduro afirmó que de ocurrir la situación se pondría fin a estas políticas implementadas tanto por su administración como por la del fallecido Hugo Chávez Fría. En sus palabras, Maduro destacó la importancia de estas misiones sociales haciendo referencia específica al programa 1x10, a los bricomiles. El 1x10 llegó cuando tenía que llegar. Tenemos que fortalecer los bricomiles. ¿Qué sería de nosotros sin ellos o sin el 1x10 mencionó? Yo todavía no entiendo qué es el 1x10, señoras y señores. Si hay alguien que me lo pueda explicar allá abajo, pues realmente se lo agradecería. Porque yo entiendo, yo no sé cuáles misiones sociales se refieren. Porque los simoncitos, ya eso no sirve. Pedeval, eso se acabó. Mercal, eso no existe. Debido a los millones de dólares que se robó, tal vez que la hecha a mí y su combo. Todas las misiones, la misión vivienda. Yo tengo años que no sé lo que es ver a Nicolás Maduro irse a un complejo residencial, a inaugurar o repartir o dar la llavecita. Y no es ninguna misión porque ni los títulos de propiedad le dan a los adjudicados, a los adjudicatarios. Es decir, no le dan papeles, le regalan la casa supuestamente. Y al final, pues no terminan pagando la casa. La corrupción es total. Mucha gente vende los apartamentos. Hace triquiñuelas, chanchullos, pagan abogados. Se bajan de la mula con notarios públicos. Se bajan de la mula con los registros de la propiedad y para usted de contar. Y muchos de esos edificios utilizaron áreas verdes, áreas hermosas para construir edificios, para meter pura gente marginal, ya que abajo el basurero es espectacular. Hasta que no haya, mi amor, una educación de concientización. Porque si usted vive en un cerro allá arriba donde usted, al lado suyo, lo que ve son cloacas y el basurero, y le dan un apartamento y va a hacer lo mismo, va a usted de contar. Seguimos. En sus palabras, Maduro destacó la importancia de estas misiones sociales haciendo referencias específicas. Asimismo planteó una reflexión sobre el mantenimiento de estas políticas bajo un nuevo gobierno. Si llegaran al poder político, la oligarquía de los apellidos, el imperialismo, se apoderaría de todo. ¿Ustedes creen que se mantendría el uno por diez? Repito, que es el uno por diez. ¿Mantendrán los bricomiles? ¿Qué es eso los bricomiles? Tampoco sé qué es eso. ¿Atenderían al pueblo? ¿Cuál pueblo? ¿Qué atención recibe el pueblo si cuando usted va a un hospital, usted tiene que irse a hacer exámenes en clínicas privadas? Porque en el hospital no le pueden hacer los exámenes habidos y por haber. Y usted tiene que recurrir a las clínicas privadas o esperar que su familiar que está fuera le mande los dolaritos para usted poder pagar los medicamentos. ¡Jamás! Así que vamos a defendernos con trabajo y más trabajo. ¡Una mierda! Vamos a leer los comentarios. ¡Uy! Me picó hasta la cabeza, señores. ¡Ay, Dios mío! ¿Será que yo voy a leer todo esto? Miren nada más el comentario que dejó Gaudis Castro Rojas. Pero yo se lo voy a leer porque estoy opinando libremente. Tengan paciencia. Vamos para allá. No queremos misiones que no aportan carecimiento al pueblo. Misión Barrio Adentro. Los ambulatorios no sirven. Solo funcionan como albergue de cubano. Nunca hay nada, ni guantes, ni algodón. Misión Sucre. Forman a las personas solo ideológicamente porque no hay profesionales que den clases especialistas en el área. Sin decir Misión Riva y Robinson que dejaron de operar en muchas partes por la misma falta de docentes. Misión Negra Hipólita. En la actualidad hay cualquier cantidad de indigentes en la calle y niños en situación de abandono. Parto Humanizado. Solo preparan y forman a los adolescentes y mujeres a que tengan bastante muchachos. Eso es mi amor, el bono a la madre o el bono a la que pare. En la actualidad hay cualquier cantidad de indigentes en la calle. Mujeres que tengan bastante muchachos, los cuales no pueden mantener con una beca. Que no alcanzan ni para comprar 200 gramos de leche ni las vitaminas necesarias para traer al mundo individuos sanos. Los cuales en muchas partes pasan a formar parte de la delincuencia desbordada en el país. La Misión José Gregorio Hernández. Pastores de Venezuela. Cultores de Venezuela. Si las personas en estos lugares aportarán crecimiento y productividad al país, solo aumenta el gasto público, el cual ya el Estado no puede sufragar. Un bono miserable, lo cual incrementa la conformidad y flojera del ciudadano. Gran Misión Vivienda Venezuela. Misión donde los enchufados obtienen 20 viviendas para cada uno para que hagan sus negocios particulares. Su agosto. Aparte de una casa no se puede regalar todo. Donde los enchufados obtienen 20 viviendas. Discúlpeme, pero con ustedes estamos en confianza. Ya va. Donde los enchufados obtienen 20 viviendas para que para para cada uno para que hagan sus negocios particulares. O los altos grados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tengan una mantequilla en cada región estratégica que los envían de comisión. Hay todavía repubiados de lluvias y desastres naturales anteriores en albergues esperándose el reubicado. Aparte que una casa no se puede regalar todo. Estos incrementos, el gasto público del Estado, hasta cuando siguen en la miseria, han hecho una degeneración de personas dependientes de las migajas que ustedes se les caen de los platos. Ustedes se han vuelto más ricos y nosotros más pobres. Ustedes ya van de salida. Terminen, termínense de ir de Venezuela y dejen que los que que hoy Dios mío y dejen que los que queremos un cambio tomen las riendas del país. No se cansan de robar, de asesinar, hacer tanto daño a un país. Fuera, fuera es que van a votar masivamente para que salgan estos ladrones del país. Guau, discúlpenme ustedes. Las letras son muy chiquititas. Yo me encaramuco y bueno, pero ustedes entendieron porque hablamos español. Este es uno de los mensajes que Dios. Esto lo voy a copiar yo, señoras y señores, y lo voy a decir en varios de mis contenidos porque esto, lo que esta mujer ha dicho. Gaudi Castro Roja, yo me voy a meter en su perfil o es y mi amor, te votaste. Búscame en YouTube para que veas tu comentario en YouTube. Vamos a leer otro. Creo que está pendiente del tiempo. Juancho Terán ochenta. Claro que sí, porque le daremos al pueblo un salario digno para que no tenga que mendigar las migajas que le tiran desde Miraflores. Show Gramo, Chubo Gramo, dice. Si gana la oposición, lo que se va a acabar es el chantaje y la manipulación con bonos y bolsas de comida de tercera calidad. Va a acabar el juego con el hambre del pueblo. José Alberto Márquez, lo que queremos son sueldos dignos y no migajas de sus misiones y bonos. Bexanes Martínez, se acabará el desfalco de dólares que han llevado a Venezuela al cataclismo. Debería tener hospitales a todo dar, escuela, luz, agua, gasolina, gas y paredes de contar un buen sueldo para los empleados públicos. Vamos a ver qué dice un hoy en vida es prefiere las bolsas de gorgo o prefieren sueldos dignos. Aquí dice Nilda Ruiz. Claro que se van a acabar porque va a mejorar las condiciones de vida y los sueldos serán súper mejores y las pensiones se van a ser dignas y alcanzará para tener un estilo de vida cómodo y confortable. No habrá sanciones ni guerra económica y habrá servicios públicos que funcionen con prosperidad y progreso para todos e inversión, inversión extranjera que hará que regresen nuestros muchachos a trabajar por su patria. Sonia Medina Maduro, todo lo acabaste. Tú no quieres más. No tienes nada que ofrecer porque todo lo destruiste. Vete tranquilo. Luis Alejandro Quintero dice cuáles misiones mete de plata a los hospitales de toda Venezuela, da un buen servicio social, tantos dólares extraviados es para que fuese en clínica a los hospitales de Venezuela. Bueno, y para ustedes contar con los con los con los benditos comentarios. Esto ha sido todo de momento. Nos vemos en otro contenido. Suscríbete, dale like, comenta a el favor. Gracias por estar ahí.